Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Estamos todos los días en directo en Twitch Recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción Para que no os perdáis ningún directo Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram Así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción Por baño Tengo uno conmigo en escaleras de Sororium, gente Cabela muerta Buena Buena que eres, ¿eh? Le voy a intentar matar Flippi Hay uno en Sororium conmigo ¿Está diciendo conmigo? ¿Se acabó de ir? ¿Puedes ir? ¡Hola! 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 Hola Entra ahí ¿Qué zona? Muerto, muerto, David ¡Sácame de aquí, David! ¡Socorro! Es que le hagas a... Vale Coja ahí, ángulo Venga, hay otro, eh Te voy a picar otro, las Vale, vale Ande, abajo la voz Tengo el Cerax, ¿eh? Nada ¿Se ha ido? ¿Eh? ¿Termai? Se viene por... Por office ¿Dónde vas, Termai? Tiene dos Sara detrás tuya Vale, coño detrás del camión Ah, está... A ver, se supone... ¡No! ¡No! Vale, en la sala Sí Eléctrico Vamos a ver... Vamos a ver si se puede comer el cepo Ven, 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 ven Ven, ven, que te comes el cepo, ven ¡Oh, no, 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 no! Me dejo a la íth Clip that shit Romást ¿Te atacas? Ahí va Y estas ¡Tienes que tencante! Lo ha sacado por la ventana Que me habían tirado un C4 y lo he roto ¿Dónde está? Lo conseguiremos No me, es que no me lo, es que puto juego de mierda, tío Es que, que me rompo el suelo y hay una madera que se pone a bailar en mi puta cara y no veo nada, tronco Joder Puta rabia no matar a alguien porque no veo una puta mierda por una puta madera Joder ¿Qué es la hostia? ¡Pero qué puto! ¡Qué puto! ¡Eso me está muerto! ¡Fuck! ¡Miguel! ¡Oh, Dios mío no! Joder, qué sufrimiento Hay uno ya no fiz Hay uno ya no fiz Hay uno ya no fiz Me desangro Me desangro Me desangro ¡Ay! ¡Que no estamos ahí! ¡Que no estamos ahí! Está en office el Jägger, eh, en el ping Conexión, en conexión, Miguel ¡Ay! Por mirar las balas, he hecho un vistazo rápido a las balas y justo has picado ¿Dónde exactamente? ¿No tienes drone? No, me lo has roto Estaba en ping número 3 cuando me lo has roto Eh, detrás de un barra roja grande Estamos en bella, eh Ya Yo es que tengo una Valkyrie aquí ¿Estás seguro? Sí, la veo ¡BOOM! ¡Tapea! Buena Jajaja Jajaja No sé, parece que se ha pirado No, prueba ¡Ventana doble! Puséale, Enrique, puséale Creo que te está viendo a ti también Ahí, ya está ¿Ves? Estaba hecho Cuidado, ventana doble WTF WTF Él ha sangulado A Valkyrie A Valkyrie Me dijeron Trampillo Ya me asusté Normal Están droneando túnel Arriba todo yo ¡Tranco! 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 ¡Este juego! ¡Coño! ¡Yo estoy hasta la polla, tío! ¡Es que ya estoy hasta el rabo! ¡Yo tengo eco! ¡Joder, que parece que soy yo contra ocho! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! Limpio Eléctrico 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 Oye, ¿dónde están defendiendo? Creo que están arriba, tío Sí, sí, están arriba Vigil 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 Cabeira se va a ir para la otra ventana Igual hace run out Está... 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 Uy... La tengo cortada ¡No! Miguel, consigo Vale, muerta ¡Ah! Me la mataron No, no... Me siento muy sociado, tío ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Me siento... me siento más sociado ¡Dónde está! ¡Dónde está! Se lo tiraron los 100 soldos Se lo tiraron los 100 soldos ¡Dónde está! Me siento muy sociado, tío Vamos a... vamos a dronearle A ver dónde está Se lo saben, se lo saben ¿Se lo saben? ¡Dios! Ha muerto ahí los 4, tío No, pues no sé quién se ha caído Porque el... el Meru Pues a veces la media van ¡Madrid, chaval! ¡Madrid! Enrique con la doble ¡Hierro! 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 ¡Ya lo hicimos! ¡No! ¡No! ¡Hierro! Se merece ese platino A ver, sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Vale, muerto Bueno Bueno Me tiré, eh Nada, así... ¡Pero está caído! Ah, bueno ¿Los cazamos rápido? ¿Los sigo con el Shackal? ¿Los cazamos rápido? No tenemos por qué cazar ¿Cuánto arco? ¡Arco en el marco! ¡Arco en el marco!